Bueno señores, estoy aquí en casa de Javi, miren los Tyra que se echó, ahora si no hay casualidad caballo, esos amarre con suga que se zafan, no, 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 aquí si hay, tecnología. A ver, el socio que me dijo ahí en el foro, ahora no me recuerdo el nombre, fue el que me dio la luz de esto, eh. Deja que te vea en el video. Aquí está socio, mira, aquí está lo que me dijiste que consiguiera. ¿Qué lo tienen ahí? No creo que ahora haya problema. Bueno caballero, 30 de enero, hoy es jueves, son casi las 9 de la mañana, ya estamos ready para ir saliendo.